Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chef James por aquí, comiendo como un chef. Una de las cosas que más me gusta en mis días libres es preparar un desayuno rico, pero sobre todo hacer un desayuno diferente, un desayuno que se salga de la rutina de lo que hacemos todos los días. Y hoy les voy a mostrar cómo vamos a preparar un desayuno fabuloso con ingredientes súper sencillos que todos tenemos a la mano, pero hay un ingrediente que es ese ingrediente secreto. Para comer como un chef muchas veces tenemos que usar la creatividad, y la creatividad me la dejan a mí, y yo les hago el trabajo más fácil. Comenzamos con un poquito de cebolla y pimientitos que me sobraron del fin de semana. Sencillamente los vamos a saltear un poquito. Sal y pimienta para sazonarlo, más nada. Y ahora vamos a hacer uso de nuestro ingrediente secreto. ¿Cuál es el ingrediente secreto? Un ingrediente que también me sobró de una comida que hicimos este fin de semana en la casa. Y no es ni más ni menos que algo que de seguro todos ustedes conocen. Y es la salchicha. Salchicha, chorizo, lo que tengan a la mano, cocido de la parrilla de anoche, perfecto para cortar hoy y mezclarlo en unos huevos y comerte unos huevos súper maravillosos. Y es una manera perfecta de cambiar tu desayuno para que te quede espectacular. Y por supuesto, como decía, salgas un poco de la rutina. La cocina es bastante fácil y siempre podemos reutilizar ingredientes. Como que podríamos esto, sencillamente guardarlo y comerlo igual, pero en verdad podríamos sacarle más provecho y transformarlo en una receta que sepa mucho mejor y que nos dé un buen comienzo del día, ¿no? Ahí está. Estos chorizos los cocina a la parrilla, o sea que tienen un poquito de saborcito ahumado. Y lo que hice fue cortarlos un poquito. Les voy a mostrar. Aquí están, cortaditos. Y los voy a colocar con la cebolla y con los pimientos. Así de fácil. Ahora, más fácil todavía. Le damos una salteadita. No hay que cocinarlos demasiado porque ya están cocidos y lo que quiero es que empiecen a soltar un poquito de su esencia, de su gusto, ahí cerquita, ¿no? Para los que se están conectando en este preciso momento, pueden empezar a dejar comentarios, pueden hacer preguntas, pueden decirme qué otros desayunos quieren que les enseñe a preparar, ¿verdad? Porque de eso se trata esto, ¿no? De una conexión un poco más directa entre tú y yo. Entonces, para recapitular un poquito para los que se acaban de conectar. Muy fácil. Tengo un salteado de cebolla con un poquito de pimientos y luego le agregué unas salchichas que sencillamente nos sobraron de la comida de ayer. Ahora, en ese punto, lo que voy a hacer es agregar los huevos y voy a empezar a cocinar a fuego bajito y voy a ir revolviendo constantemente. ¿Para qué? Para obtener esa cremosidad espectacular que queremos cuando nos comemos unos huevitos revueltos. Voy a buscar una espátula por aquí, una espátula de goma, que es uno de nuestros mejores amigos a la hora de cocinar huevos particularmente. Esto que tienen por acá, esto es de lo mejor que pueden tener en la cocina. Entonces, en este punto, bajen la temperatura y voy a tomar los huevos y los voy a romper directamente en nuestro salteado, en nuestro sofrito, como le quieran llamar. Ahí va. Perfecto. Y acuérdense de darle al botón de compartir en este video, porque si le dan compartir, toda esta receta la van a tener fresquita ahí en su muro. Y así la van a poder ver, van a poder tomar nota y no se la van a perder, no se van a perder ningún detalle, van a poder cocinar así de rico como lo estamos haciendo nosotros. Aquí, en este punto, básicamente es cocinar bastante rápido el huevo a baja temperatura para mantener esa cremosidad y no deshidratarlo demasiado. Es un proceso rápido y me gusta mezclar constantemente y batir constantemente para no tener cuajos muy grandes de huevo, que a mí particularmente me parecen, pueden llegar a ser un poco desagradables. Entonces, vamos batiendo rápido, de manera que todo se vaya integrando, la cremosidad ya se escucha prácticamente, miren qué buena pinta, miren. Un desayuno rápido, perfecto, para cualquier ocasión, para cualquier momento. Miren qué buena pinta. Así de fácil. Comer rico, la verdad, es muy fácil. Ya no tenemos excusa, ¿por qué? Yo me encargo del trabajo difícil y ustedes encárguense de preparar la receta nomás. Apagamos aquí, ya tenemos esto prácticamente listo y ahora, por supuesto, viene la mejor parte. Hay que darle una probadita. ¿Les parece si lo probamos? Lo voy a probar por aquí. Cucharita. Literalmente, cucharita. Vamos. Agarramos un poquito de la cebollita, choricito. Miren qué tal, qué buena pinta. Perfecto. Este desayuno rico, así de fácil. Ya saben, denle al botón de compartir, dejen sus comentarios, sus preguntas. Nos vemos en la próxima. Comiendo como un chef. Sí, comiendo como un chef es muy fácil. Si tienen un amigo como yo, y como ya somos amigos, vas a poder comer como un chef de hoy en adelante. Así que, nos vemos pronto. Espero les haya gustado la receta. Dejen sus comentarios, que son súper importantes para seguir haciendo más cositas. Un beso. Cuídense.